del problema. Me parece que en términos socioambientales nos mete, los antropólogos tenemos mucho que decir. En términos porque la relación naturaleza-cultura es uno de nuestros problemas privilegiados, desde Lewis-Strauss, incluso desde los algores de la misma antropología, con el tipo, es decir, hay un gran bagaje en donde la naturaleza ha sido como nuestro problema fundamental en términos de relación con la cultura, igual que no se diga de igual de optimismo. Pues cuando uno ve las lógicas de lo que ha significado en términos tecnográficos las mineras, la cuestión de las amenazas de los maíces nativos, que no solamente se enchapan, o sea, prácticamente es en todo el país, la cuestión de los modelos extractivos como una política de nación. Se da cuenta que hay un modelo de nación en donde hay un discurso económico oculto, trazado a un discurso de desarrollo democratizador, en donde se plantea el bien de todos, la alimentación de todos, el bienestar de todos, como parte del discurso, pero lo que tú ves es que hay un modelo oculto en donde está el inserto del mercado y los intereses particulares de las empresas que no son incluidas las mexicanas. Entonces cuando uno ve el carácter transversal en términos tecnológicos o de la comparación de diferentes zonas, se lleva a conjeturas estas, en donde la antropología o nuestro carácter de antropólogos adquiere un nivel también político. Por eso me parece que es oportuno. Y esto va aparejando a algo que comentábamos hace lo que en el descanso es con Quijano, de lo que se está hablando incluso con Esteban Croce, que es pensar en las otras antropologías o con Escobar. Es decir, las antropologías de la periferia, no con antropologías de segunda mano, sino que la periferia nos hace plantear los problemas desde otra perspectiva en términos del poder global. Entonces me parece que este ejercicio es necesario en la antropología y también me ha aparejado a que desde este punto de vista vean ustedes la antropología que hemos hecho, a quién necesitamos, cuáles son nuestras referencias teóricas. Somos centros de poder y ha habido toda una historia de la antropología y de la etnología de México, que es una reproducción de las teorías, que sea el culturalismo, el funcionalismo, la estructural funcionalismo y últimamente el perspectivismo. Es decir, siempre estamos girando alrededor de las teorías y si somos coherentes en términos de cómo se hace la antropología, la mayoría de aquellos que citamos partieron de sus experiencias etnográficas, para decir la antropología que desde mi punto de vista es política. Vean ustedes tristes trópicos lo que fue para Lewis Trotts, en términos de estructura, o el Kula, en las islas trópicas para Marinovsky, en términos del funcionalismo y las necesidades, que ya en términos de funcionalismo, en términos de una antropología es mucho más política. Es decir, desde nuestro punto de vista, yo creo que, primero, nos falta leernos. Hay una gran cantidad de investigadores mexicanos que están abriendo estas cajas de Pandora, demográficamente, que nos hacen dialogar de lo que ha significado el modelo extractivista muy liberal. Y me parece que este tipo de ejercicios nos lleva a dialogar con nuestros propios colegas, para ver hacia dónde llegamos, no en construcción de teoría, sino tener una posición en términos como antropólogos. Es descolonizar el poder y plantear la antropología desde nuestra perspectiva y como anclaje de nuestro trabajo de campo. A eso me refiero en esta lectura transversal. O sea, los problemas son transversales porque los problemas son regionales y porque dialogas con ellos a partir de las experiencias de los colegas. La UNAM tiene muchos investigadores, de los colegas, de los colegas. Muchas gracias por sus preguntas. La verdad es que son interesantísimas y daría como para plantear sesiones que habría que proponerse a nuestros coordinadores del seminario. Porque en efecto, ¿qué es eso que las comunidades, digamos que estas investigaciones no responden a las dinámicas o a las necesidades? Pero uno se plantea cuáles son o de quiénes van a ser esas necesidades. porque a veces uno registra las necesidades de los grupos de poder. Entonces, no hay sociedades completamente armónicas y no hay sociedades que no sean desiguales. Entonces, ¿desde dónde justamente estamos haciendo esta antropología? O quiénes de esas comunidades, yo prefiero decirles localidades porque lo de comunidades no están solicitando algo, o cómo lo están construyendo, o qué se requiere. Cuando estábamos justamente con la investigación de los identificados de Chichonán, pensando, bueno, ¿cuáles son las necesidades de esta gente? Entonces, resulta que las que creemos que son las necesidades, pues no, no son de ellos, o no de todos. O se invisibilizan a las mujeres o a los jóvenes. Y por eso también el interés era trabajar con los jóvenes, porque son como sujetos de la contradicción del Estado y de la sociedad en general. Entonces, claro, no puedes definir qué es un joven tan sencillamente porque no hay una definición unívoca, ¿no? Ni siquiera a veces pasa por la edad. O sea, como en el caso de estos refugiados del Estado de la erupción, resulta que la gente que se considera joven a sí misma, tiene 40 años porque son hijos de los que sufrieron la erupción como en primera persona, ¿no? Entonces, esto es post-erupción que anotó yo en el texto tu palabra, ya tenía un poquito de leer. Y que se definen como tales y que viven la contradicción de un Estado que supuestamente tiene una política para los jóvenes, pero que son invisibilizados porque en realidad, aunque tengan recursos para que se cultive el campo, pero resulta que los sujetos de derecho agrario son sus padres, ¿no? Entonces, pues se van. O permanecen ahí. En fin, es este como muy complicado para decir en unas pocas palabras, pero les prometemos que cuando tengamos también más resultados ya publicados, puedan decirlo. Y bueno, en efecto, la noción de control no la pensamos nosotros en términos de lo que dice Confir, ni siquiera lo que dicen, por ejemplo, muchos autores sobre el control social, como era la brujería y todos estos investigadores en chapanólicos, pero tratamos de construir otra cosa, ¿no? Una categoría central que nos permitiera pensar, que nos permitiera discutir, reflexionar cómo opera eso que la gente hace para seguir comiendo lo que cree que debe de comer y no otra cosa. Y cómo construir sus alteridades a partir de eso que comió, o asumirse como ellos, hacerse como ellos, o comer eso, ¿no? No sé si me explico, es quizá un poquito muy, es muy abstracto, pero esa era la idea, un poquito de control. Y bueno, ahorita regreso a otras cosas que también quiero decir de lo demás. No, muchas gracias. La cuestión religiosa constantemente nos está saliendo y yo quisiera plantearlo en el nivel de la reflexión. ¿No? Evidentemente el conflicto religioso es parte como de las inercias locales de resolver las identidades, ¿no? O sea, me recuerdo mucho el conflicto religioso, aparentemente religioso de Chamuna, ¿no? Correspondió más bien a intereses políticos. O sea, en Chamuna cuando se da la expulsión, que después se volvió a todos los saltos, era quitarse de medio a la disidencia, a la oposición, y los chamunas lo supieron hacer muy bien. O sea, y bueno, los conflictos religiosos son mucho más complejos. O sea, y eso yo lo digo, por ejemplo, en San Cristóbal, ¿no? O sea, está La Bormiga, están otras colonias que son exclusivamente de protestantes, pero también están los católicos tradicionales, están los de la teología de la liberación. Y cuando hace uno el trabajo de campo, resulta que todos hacen un frente común para defenderse ante los abusos de lo que significa lo cashlan, ¿no? Lo mestizo. O por ejemplo, cuando estudiamos dos cultivos, que fue una de las vertientes que estudiamos la cuestión religiosa, ¿no? Vimos que pueden tener diferencias en términos de, como dice uno de ellos, en términos de religión somos diferentes, pero en términos de cultivo es igual, ¿no? Es decir, puede ser que, eso es un asunto bastante interesante, voy a poner algunos datos etnográficos, porque siempre en la etnografía permite actuar, ¿no? Es decir, pueden no ser mayordomos, pueden incluso tener una posición de transformación de lo que significa el origen de Guadalupe en una relación con lo católico tradicional. Pero siguen cultivando con las fases de la luna, siguen haciendo peticiones, ¿no? El pastor adquiere otra conlocación, ¿no? Es decir, pueden ser en términos de rechazar lo católico, pero no necesariamente lo tradicional. Entonces hay puntos de encuentro, de negociación entre ellos, ¿no? Es decir, reconocer la diferencia religiosa, pero no la diferencia étnica, que los hace anclarse y reproducir lo que en este caso es la cosmovisión. Por eso cosmovisión y religión son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Ahora, en términos de lo que pasa en Montes Azules tiene que ver con la larga historia de la selva. Y yo creo que aquí hay otro asunto que también nos ha dado el resultado de la etnografía. Lo decimos en términos de que siempre es la ciencia y la antropología tiende a homogenizar los procesos. Entonces, decimos los indígenas como si no tuvieran diferentes procesos por sí mismos. Y la verdad es que a veces de una comunidad a otra cambian los procesos, cambian las perspectivas. Y creo que eso tiene que ver con todo el desarrollo de la selva de Montes Azules. Porque es muy claro, o sea, no podemos decir que son depredadores, es otra relación de la naturaleza la que tienen los centales, en particular los que están en Montes Azules. O sea, uno ve, uno va a los altos de Chiapas, hay un paisaje político en donde abundan o han arrasado prácticamente los montes y cada vez van sembrando más el café más arriba o el maíz. Hay un crecimiento demográfico, hay otra cuestión política que la ves en las múltiples láminas. Pero uno va a la zona de los choles y eso es otro tratamiento de la naturaleza. Mientras que en los altos, por ejemplo, en Tenejapa, el único lugar intocable es en donde vive el mangel, que es el lugar sagrado. Todo lo demás, tú ves una gran desforestación, porque particularmente los centales no tienen esta relación tan ecológica como lo son los choles, porque además los choles vienen de la selva, fueron los que habitaban la selva que se los llevaban a la colonia. Y los paisajes son completamente diferentes. Es decir, no todos se relacionan igual. Sí tienen un tratamiento de humanizar la naturaleza. La madre tierra es un fenómeno, ahí si decíamos, lo relativo y lo universal. Hay cuestiones que son universales, hay una relación con la madre tierra, hay una relación en construcción del mundo que va de arriba para abajo, más allá del oeste, 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 sur. O sea, eso en lógicas traza a todos los grupos, pero sí hay diferentes relaciones en términos de cuidado y de relación con la naturaleza. Eso queda muy claro cuando ves la diferencia entre choles y centales, particularmente de la selva. Porque además en la selva de Montes Azules, solo fueron poblaciones que se fueron bajo para colonizarla. Entonces, eso te da otro proceso histórico de la selva que te lleva a esta desforestación, que además fue utilizada en los años 70 para nombrar los lacandones, los mayores latifundistas de la selva. Pero hay que quitar a todos estos migrantes que ya sumaban en miles, porque era más difícil negociar con ellos. Esa es la raíz incluso de las uniones de giros que después en una larga historia se convierte en la línea que dio a la selva. o sea, una larga historia de la selva. ¿No? ¿No? ¿Y este...? Muy bien. ¿Oye? Bueno, es importante decir que hemos trabajado en este proyecto que comenzamos desde el inicio, pero que previamente ya cada investigador tenía una formación en ciertas zonas, en ciertas problemáticas angiológicas. Esto es importante decirlo porque hemos tenido diferentes experiencias académicas y en tanto camino. Y con respecto a lo del conflicto religioso, hay una línea del proyecto que aborda este aspecto, que son ejes transversales. O sea, las líneas temáticas son realmente los ejes transversales del programa, de congrafía. Y que fue sobre pensar las diversidades religiosas en términos también de los sistemas normativos locales. Entonces, esto nos da otra forma de pensar las diversidades religiosas, las relaciones con las cosmovisiones y las contradicciones, las ambivalencias, las ambigüedades, porque están bien ahí donde hay que morar bien. Hay que desconfiar cuando los datos nos coinciden con todo, es decir que quizá no estamos trabajando bien nuestra segunda edad. Donde hay contradicciones, donde hay dudas, es que vamos por el camino correcto. Y esta línea de sistemas normativos nos permitió pensar en los conflictos, por ejemplo, en las formas sociales de organización, en las clasificaciones, etcétera. Y hemos tenido compañeros toxiles, sectales, que han también colaborado con nosotros y hemos discutido en muchas de estas formas en la organización religiosa. que ya mencioné también algo con respecto a lo de la lacandona, que me parece que es un tema importantísimo. Y es que, en el 1972, como dice Javier Echeverría, les otorga 600 mil hectáreas a 60 familias, 66 familias lacandones. Y, en realidad, los lacandones son mayas peninsulares que llegaron a la selva en el siglo XVII. Pero el argumento de que eran los pueblos originarios de la selva permitió el control de esa zona para el ingreso de las madereras, de los acerraderos clandestinos y las empresas de deslínea. Entonces, toda esta historia que lleva muchas vertientes para desconocer como habitantes de la zona otros colombos que llegan en los años 30, algunos después de los 50, los 60, en fin, muchas oleadas, incluso los oques del Chichonán también llegan en el 82 a poner parte de la selva lacandona y los lacandones reclaman esas tierras como propias. Y no se habían dado cuenta hasta que la gente empieza a pedir dotaciones ejidadas y que la Secretaría de la Reforma Agraria ve que los planos de los linderos se traslapan. Entonces, se genera uno de conflictos tremendos que no se habían visto antes. Entonces, de pronto, los ecologistas manejan un discurso muy romántico y muy contradictorio porque no se entiende todo este proceso tan complejo. Más los invasores, más los narcos, más los refugiados guatemaltecos que también entraron o muchos por esas zonas de la selva. Entonces, estamos hablando de una bomba que perdura en la actualidad y la población es desalojada de estas zonas y otros negociaron quedarse. Porque ahí tenemos toda esta zona del sur de la selva, donde hay asentamientos zapatistas, otros ya no están zapatistas, y esto nos lleva a otra problemática que es justamente el zapatismo. Cuando se piensa en Chiapas, por lo general, siempre se piensa en el zapatismo. Y es muy importante pensar en toda la gama de organizaciones sociales y políticas que ha habido y de pensar cómo ha sido el retrujo del zapatismo en todo el mundo indígena. Y ver justamente cómo se construyen estos mapas geopolíticos, y no nada más centrarse justamente en el tema del zapatismo, porque eso nos impide ver muchas otras cosas, entre ellas la gran cantidad de organizaciones sociales y políticas que hay en la selva de la canola actualmente, más las que se acumulan en esta semana, porque va a seguir aliento, no sé cómo entrarle a este tema, pero un chapucón a la teoría del salón, él dice que los conceptos se construyen. Y cuando hablamos de jóvenes transculturales, es como una forma de decir cómo explicamos este proceso, de que son sujetos que tienen agencia, que tienen la posibilidad de negociar, de sementizar, y que lo que nos corresponde a los antropólogos, dentro de estas categorías académicas, pues es tener un acercamiento a lo que podríamos llamar una mayor comprensión de lo que son. Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, cómo te libras de esta parte académica, pero la académica no está peleada con la cuestión de comprenderlos y de entender los procesos en mayores o menores acercamientos. Y ahí que la antropología está en una cuestión de que si estamos hablando de ciencia porque la verdad no existe, tenemos acercamientos, interpretaciones más o menos cercanas para entender los procesos que son de síntomas diferentes. Y a mí me parece que uno de los conceptos que me parece que están en la discusión es esta cuestión de lo transcultural. Porque no estamos ante sociedades cerradas, aisladas, que lo único que tienen es reproducir una cosmovisión, iguales, con mucho tiempo para la geología, la antropología o la etnología. Estamos ante sujetos que tienen un contacto, que tienen agencia, que tienen decisiones, que rearticulan su mundo, que rearticulan sus saberes, y me parece que es la historia de las poblaciones indígenas. Si no, lo católico tradicional no tiene sentido. Ante la cuestión de la invasión cristiana y la nueva evangelización, reacomodaron ninguno ante lo que ellos eran. Si no, no entendemos cómo esto, pero en un pro duro de lo que habla López-Austin, se sigue reproduciendo en términos de una forma, una lógica de pensamiento que sigue viviendo y que tiene largas datas. Es decir, son sujetos que a lo largo de la historia nunca han estado aislados. Y me parece que el concepto de lo transcultural más que nada les permite tener agencia para ellos articular su mundo y lo que nos toca como tal dentro es comprender y dar cuenta de estas transformaciones. Ahora, en aras de esto, cuando estuvimos trabajando la cuestión de la alimentación, somos como muy irreverentes porque siempre estamos inventando conceptos, pero que surgen de esta perspectiva en mí, cuando construimos la cuestión de nosotros y los otros, era porque esta noción más allá de las identidades que resultan ajenas, ellos siempre están construyendo a partir de lo que son y siempre están construyendo a partir de lo que no son y los otros. Y fíjense, ¿hasta dónde lleva esta cuestión de función que nosotros estamos construyendo? Un concepto te permite explicar los procesos, por lo menos entenderlos mejor. Y este rollo del control en términos de la alimentación nos permite dialogar ante estas ideas de lo que Ruth Benedict decía que los rasgos de las comunidades mesoamericanas eran la religión y pensarlas en religión como ideas y creencias. Cuando uno ve la cuestión del control y la cuestión de los alimentos, esta posición ideal de creencias y ideas y creencias muy católicas de repente se desboronan. Porque en realidad son sociedades en donde la alimentación es fundamental. En donde hay una relación y una negociación con las entidades sagradas no por las ideas y creencias sino para garantizarte la alimentación para que llueva. Entonces, desde mi punto de vista por supuesto que no son sociedades ideales en donde están reguladas a partir de esta parte religiosa como ideas y creencias. en realidad lo que están regulando es la sobrevivencia material de algo tan indispensable como es la sobrevivencia alimentaria. Entonces, perdón, pero si queremos ser cruzos en términos de las teorías pues ¿qué materialismo qué más materialismo que este? El asunto es que cuando las pensamos en términos de religión lo pensamos en términos de lo religioso tal como lo pensamos en el cristianismo y me parece que no son conceptos ajustados en términos de lo que significa el control y fíjense es muy interesante porque un concepto te ayuda a comprender lo que está sucediendo es decir ¿por qué? aquí la pregunta es de lo que decía Marina ¿por qué hay un rechazo a lo que viene de fuera? ¿por qué hay una crítica constante a la alimentación que se estila en las ciudades? ¿por qué cuando les llegan las latas las venden? porque para ellos es fundamental saber qué es lo que están produciendo qué es lo que están controlando en términos de su alimentación ¿no? y desde ahí construyen las identidades por ejemplo este rollo de decir pues bueno los mestizos ¿no? se les flercen las patas por el pollo que comen ¿no? porque comen maíz y grito que ya no tienen corazón o sea la vinza es puro polvo ¿no? o cómo es eso de que nos traen la leche evaporada o qué es eso de comer de comer enlatado o sea ¿qué es eso? o los deshidratados ¿no? y entonces los programas de lucha contra el hambre te das cuenta que lo que menos están haciendo es luchar contra el hambre y generando el hambre ¿no? porque están pensando bajo las lógicas ¿no? de algo tan fundamental que para ellos es saber qué están comiendo porque además lo producen bueno muchas gracias agradecemos enormemente la visita de la doctora Marina y del doctor Javier la explicación de un trabajo tan árduo por el tiempo por la profundidad y sobre todo acercarnos a una metodología que desde el instituto como jurista pues no simplemente no está presente en nuestra formación y que tenemos nosotros que acercarnos para escuchar y para aprender a respetar también lo diferente ¿no? y eso eso es fundamental para todos los trabajos todas las actividades que involucran la ciencia social el ser humano entonces bueno les agradecemos mucho y vamos a esperarnos un poquito porque vamos a hacer precisamente la actividad como les anunciamos la clase pasada que ya nos autorizaron una media hora o una hora más en este lugar ya avisados de la semana pasada entonces vamos a aprovechar este tiempo precisamente para trabajar directamente con lecturas con lo que habíamos dicho con esta introducción de derecho y con la dinámica que la compañera muy amablemente nos recomendó nos acordó al inicio de esta sesión entonces vamos a empezar con eso no sin antes verles sus constancias a nuestra